Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Que tristeza tan grande Baúl de los recuerdos Aquella noche sentí Tus labios divinos Me despreciaron a mí Mi corazón destrozado Llorando por tu desprecio Me negaste tu amor Me negaste tus besos Me negaste tu amor Me negaste tus besos Baúl de los recuerdos